En la noche de Halloween, un gato negro vigila la casa de las hermanas Sanderson, alejando a cualquiera que pueda hacer que las brujas resuciten. Es el año 1693 y una hermosa voz a las afueras de Salem empieza a atraer a algunos niños, especialmente a Emily Binks, quien va sonriente esperando encontrar una tierra de encantos, dulces, felicidad y descanso, tal como les promete la melodía que canta Sarah Sanderson. A su llegada, Winifred y Mary, las otras dos hermanas, le dan la poción que les permite robarle su alma y su juventud. Thackery Binks observa el llamado de las brujas y nota que Emily está en peligro, por lo que avisa a sus amigos del pueblo para que lo acompañen a rescatar a su hermana menor, pero cuando encuentra la casa de las Sanderson ya es muy tarde. Están absorbiendo el alma de la pequeña. Thackery intenta salvarla, pero es atrapado por las tres brujas, a quienes este burlonamente les dice que son muy feas, y estas, en venganza, lo transforman en un gato inmortal. Enseguida llegan los demás aldeanos, rodean la casa y obligan a las brujas a salir, las enjuician y son sentenciadas a la horca. Esto por practicar el segundo crimen más terrible de aquel momento, la brujería. Debido a que se niegan a confesar qué hicieron con Emily y Thackery Binks, son colgadas al instante, no sin antes lanzar sobre el pueblo la maldición de la vela de llama negra, profesada por Winifred. En la víspera de todos los santos, bajo la luna llena, una virgen nos invocará desde abajo de la tierra. Regresaremos y la vida de todos los niños de Salem serán mías. Yo soy Rafael Perace, esto es La Historia de las Brujas de Salem. Posiblemente, si naciste después de 1993, el primer imaginario que se te viene a la mente sobre las brujas de Salem está relacionado a la historia que Disney nos presentó en Hocus Pocus, conocida en otras versiones como Abracadabra o El Retorno de las Brujas. Winifred, Sarah y Mary son tres hermanas que vendieron su alma al diablo a cambio de mucho poder y vida eterna. Esto, sumado a que son descendientes de un extenso linaje de brujas de Salem, hace de ellas un verdadero peligro para este pueblo ubicado en Massachusetts, Estados Unidos. Son el estereotipo de mujeres brutales que hacen el mal por diversión, que comen niños, que tienen relaciones con el diablo y que por eso mismo deben ser detenidas. Y qué mejor forma que siendo ejecutadas, ¿verdad? Aunque las Sanderson son traídas de vuelta a la vida 300 años después por un alma virgen, vuelven a ser derrotadas porque representan todo lo malo. No muy lejana es la imagen que encontramos de las brujas de Salem en otras producciones como La Bruja, El Crisol, American Horror Story, La Cacería e incluso WandaVision, donde se introduce a la bruja de Salem más icónica del 2021, Agatha Harkness. La poderosa bruja de Marvel, maestra de Wanda Maximoff en Disney Plus y la mencionada madre de Nicholas Scratch, el novio de Sabrina Spellman en Netflix. Pero más allá de este multiverso entre streaming, Agatha es la continuación de lo que se nos ha enseñado desde siempre en la cultura popular sobre las supuestas brujas que vivieron, gobernaron y sometieron a Salem en nuestra realidad verdadera. Hoy en día nos puede sonar como una historia entretenida, misteriosa y simbólica sobre el miedo que le tienen a las mujeres poderosas, pero su versión real no es más que maldad pura e histeria colectiva. Desde el siglo XV se inició una cacería de brujas en Europa, que vista de forma objetiva podría reconocerse y recordarse como un holocausto. Una costumbre exagerada y puritana que consistía en ahorcar y quemar a las mujeres señaladas de hacer brujería, tema que abordaremos en el video sobre la cacería de brujas en la era media, que hablaremos más adelante. Esta práctica era liderada por los considerados buenos cristianos, que creían y profesaban ciegamente en la iglesia, algo que será clave en nuestra historia. Buscando un estilo de vida distinto, barcos llenos de ciudadanos británicos llegaron a Estados Unidos, o lo que hoy en día es Estados Unidos, antes simplemente colonias británicas. Llevaban sus ropas, formas de organización, esclavos y su religión, y lo más importante, su cultura. Allí formaron la colonia de Nueva Inglaterra, integrada por los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Entre los nuevos habitantes de esta colonia se encontraba Samuel Parris, quien, tras intentar distintos negocios y variedades de formas de ganarse la vida, decidió tomar el camino eclesiástico, ya que este le aseguraba ingresos económicos estables y seguidamente fue enviado como reverendo a Salem en 1690. Allí este señor se instaló con su esposa Elizabeth, sus tres hijos, Thomas, Susana y también Elizabeth, su sobrina Abigail Williams y su esclava Tituba, originaria de Barbados. Se dice que Elizabeth, conocida como Betty y Abigail, solían escaparse en las tardes a jugar, hasta que un día empezaron a tener comportamientos extraños. De acuerdo con lo reportado por el reverendo, tenían síntomas como de fiebre, convulsiones, hablaban sin sentido, a veces sentían mordeduras y picadas en la piel y otras cosas más. Otras versiones más externas dicen que las niñas se retorcían y a veces caminaban de cuatro patas, que ladraban y hasta susurraban en lenguas extraños, por lo que inmediatamente fueron diagnosticadas con una tradicional brujería. Aunque era una costumbre de los colonos británicos, diagnosticar la brujería como enfermedad y como crimen no sucedía con tanta frecuencia en Estados Unidos como mucha gente cree. El primer caso fue el de Alts Young en Connecticut en 1647 y después de eso sucedieron hechos aislados entre el 47 y el 92 del mismo siglo, tiempo en el que se sentenciaron a casi una veintena de personas por brujería, supuestamente comprobada. Pero lo que estaba por ocurrir en Salem era mucho peor y jamás antes visto. Cuando Betty y Abigail son señaladas de brujería, el reverendo entra en pánico, por un lado por ser sus familiares y por el otro porque eso puede afectar su imagen como eclesiástico del pueblo. Así que presiona a las niñas para que confiesen quién les hizo brujería y que no fueron ellas mismas, con quiénes se han juntado y demás preguntas bajo las que las niñas se sentían presionadas y terminaron culpando a Tituba. Algo que Paris acepta con facilidad ya que las personas de las islas caribeñas tenían fama de brujas y de tener conocimientos esotéricos del diablo. Luego de esto las someten a un juicio con otras dos mujeres, Sarah Osborne, una terrateniente odiada por sus vecinos, y otra Sarah pero de apellido Good, una indigente en estado de embarazo. Tituba acepta los cargos pues sabe que si se niega la pena puede ser más dolorosa. Las tres son arrestadas y en cuestión de días más niños y jóvenes de Salem presentan los mismos síntomas y los rumores apuntan a la presencia masiva de más brujas. El pánico se apodera de los pobladores, pero al mismo tiempo es aprovechado para dejar ver el profundo odio que habían cultivado por todo el que se atreviera a cuestionar el orden social y religioso del Nueva Inglaterra. Entre los propios ciudadanos se empiezan a señalar y acusar de brujería. Si alguno salía de noche, si estaba de mal humor, si se mostraba en desacuerdo con los juicios y otras cosas, esto contaba como un motivo para ser arrestados. Otros acusaban a sus vecinos con los que no se llevan bien. Incluso hay un caso registrado de una mujer a la que acusaron solo por el hecho de tener un carácter extrovertido y haberse divorciado tres veces. Y al igual que ella, muchas personas prefirieron aceptar cargos de los que no tenían ni idea, tal como en su momento lo hizo Tituba, pues sabían que la resistencia solo los ponía más cerca de la horca y a veces a la gente que confesaba los dejaban ir. El estado de histeria colectiva duró entre 1691 y 1693. Y aunque erróneamente hoy nos imaginamos a una población brava y enfurecida con antorchas y horquillas de metal, la verdad mis amigos es que en esta Nueva Inglaterra norteamericana no era permitido sentenciar a la hoguera, por lo que de las más de 150 personas que fueron detenidas y encarceladas solo por acusaciones murieron al menos 5 en en prisión y otras 26 fueron colgadas. Los juicios de Salem fueron realizados por una corte extremadamente puritana a las que se le presionaba para imponer sentencias a las brujas. Incluso dos perros, dos perros amigos, fueron sentenciados por brujería ya que supuestamente eran ayudantes de estas peligrosas mujeres. Los últimos asesinatos con respecto a la brujería se dieron en septiembre de 1693 cuando cesaron los síntomas de hechicería entre la población. Finalmente, en 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios, que básicamente solo eran acusaciones sin ningún tipo de evidencia. Por su parte, Betty Perry se fue de Salem con su padre y sobre Abigail Williams no se sabe nada desde mediados de 1692. Hoy en día sigue siendo un misterio. Aunque esta época de injusticias ha intentado esconder muchos detalles de su historia, hay versiones que llegan hasta la actualidad y nos permiten entender en contexto todo lo que pasaba. Sobre Tituba, se ha aclarado y llegado a la conclusión que el señalamiento casi inmediato a ella se dio porque a veces entretenía a los niños con historias sobre su cultura, la religión de barbados y algunas costumbres que los asombraban. Sin embargo, esto le jugó en contra cuando se dieron cuenta y cuando comenzaron las acusaciones. Se ha conocido también que al dar su testimonio y culparse en totalidad de la supuesta brujería, esta buscaba alejar la atención de su esposo, quien ya tenía muchos problemas. En cuanto a Betty y Abigail, algunas versiones relatan que en realidad jugaban con la adivinación y querían contactar con espíritus, pero estas debían esconderse ya que a ellas no se les permitía por ser familiares del reverendo de Paris estar jugando con esas cosas. Una versión más mezquina señala que tanto Betty como Abigail buscaban llamar la atención haciendo algo que sacudiera a todos sus vecinos, pero que todo este jueguito se les salió de las manos. Pero de nuevo, es solamente una teoría. Sin embargo, sea esto cierto o no, algo que no se ha podido borrar incluso al día de hoy es la sombra de duda sobre lo que pasó realmente en Salem, algo que la cultura popular y los relatos orales han propagado mucho más de lo que realmente fue. Aunque sería muy divertido y atrayente decir que sí se practicaba brujería y que en Salem había una especie de conexión con la magia negra y el diablo, es muy probable que más bien todo este misterio se construyera sobre una desgracia causada por el puritanismo religioso y la ignorancia de la época. Muchos casos que fueron sentenciados a la orca eran realmente asuntos de enfermedades mentales, anomalías congénitas, abuso infantil, violencia sexual y demás diagnósticos que en esos tiempos solo se reducían a brujería y ya, o también satanismo. Un artículo de la revista Science reveló en 1976 que estos supuestos hechizos de Salem no respondían a obras del demonio, sino al hongo del centeno, ya que los historiadores han documentado que en el invierno de 1691 hizo mucho frío y en el verano se dio mucha humedad, condiciones más que propicias para que apareciera el cornezuelo en el cereal con el que se elaboraba el pan y otras recetas caseras, y esto también podía causar histeria o también simplemente locura. Sin embargo, los factores psicológicos y culturales de la época apuntaban siempre a la brujería, sea lo que sea. Estos hechos se conocen históricamente como la prueba de lo que causa el fanatismo religioso y la justicia arbitraria. Y bueno mis amigos, espero les haya gustado mucho esta historia. Este guión fue escrito en colaboración con Dixie García, con quienes les hemos contado anteriormente sobre Lilith, las Amazonas, las Valkirias, Loki y muchos otros temas más, además de muchas otras historias de mitología, monstruos, brujas, leyendas y demás riquezas de la tradición oral. Recuerden que en Instagram también recibimos sugerencias para muchas otras historias. Allí nos encuentran como arroba el baúl youtube. Quiero agradecer a todos nuestros patreons y al equipo del baúl por siempre ayudarnos para que el contenido de este canal sea cada vez mejor y mejor. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los crecimientos inutiles y que tengan muy buen día.